Sí, realmente muy triste por el daño. Si bien no es un robo de gran valor, es el daño a la escuela porque todo ese material son de los estudiantes, ¿verdad? En horas de la mañana se prestaban a trabajar los MEP, los encargados de los entornos de pie, que se llama cuando son los animalitos vivos que tenemos en la escuela. Y, bueno, encuentran con que habían violentado un candado y por ahí habían ingresado a un galpón donde están los conejos. Y, bueno, más allá de que se llevaron tres conejitos, calculan que son tres nada más, habían dejado las cuotitas abiertas, se habían salido de la jaula, habían derramado comida que tenían ahí en una bolsa, calculamos que es para llevarse la bolsa con los bichitos. Y, bueno, muy triste porque es de la escuela todo y de los chicos, ¿no? Que más allá de la situación desagradable por la que estamos atravesando y cómo estamos trabajando, esto también tristece porque es para cuando ellos vuelvan, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta que, como usted decía, más allá del valor económico, ese es el valor moral porque es el trabajo de los profes, de los chicos y, además, también un daño al romper un candado. Y están violentando, están realmente, bueno, molestando a la gente que está haciendo algo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mire, si usted me da la oportunidad, es aprovechar para pedirles que reflexionen, que si están los conejitos que todavía no los hayan sacrificado, que los devuelvan. Y pedirle a la población que si ven algún movimiento, estamos trabajando mucho para la escuela y en todos los sectores. Y por ahí si ven movimientos raros que alerten a la policía, por supuesto agradecer. La policía estuvo de inmediato cuando llamamos para que nos dimos cuenta para que vean, pero sí amarga porque todo, que pareciera que retrocediera cuando suceden cosas así, ¿no? Sí, además estamos en un momento tan sensible, ¿no? Nuestra localidad, todos los vecinos, bueno, quienes de alguna manera también vivimos en el pueblo, estamos atentos a lo que puede llegar a pasarle al otro, ¿no? Ah, sí, 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 realmente. Esa fue la sensación de desprotección, pero bueno, ya le digo, lo vamos a minimizar en una forma de decir, suponemos que solamente fue una dañada de un chico y no fue una idea de algún adulto premeditado y todo eso. Yo le agradezco a usted por la preocupación y por la nota. Reitero, todo lo que hay es para que los chicos aprendan que más de uno son hijos de vecinos del pueblo, entonces cuidar eso para que les sirva a todos es la idea, ¿no es cierto? Beatriz, todos esos lugares, bueno, porque ya no es la primera vez que le roban ahí, digamos, en esa zona, ¿tienen medidas de seguridad? ¿Hay posibilidad de poner cámaras? Sí, 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 sí. Hay posibilidades, estamos evaluando eso, ya era una idea que tenía el grupo de madres de la asociación cooperadora, y sí, la idea es, pero bueno, es una cuestión de educación, porque lo que vamos a lograr con una cámara es saber quién es el que entra, la idea es que no se entre, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero sí está previsto colocar cámaras para poder tener cada sector bien identificado y poder ver lo que sucedió eso. Bueno, le agradezco el contacto y ojalá esto se solucione más allá, como usted decía, de que son tres animales nada más, pero bueno, nadie tiene ningún derecho a hacer lo que ha hecho, ¿no? Ningún derecho a tocar lo que no le corresponde, y menos sabiendo que es una escuela y se usa con esos fines, realmente, es muy triste, así que bueno, gracias a usted por la preocupación, esperemos que esto se termine acá.